Parece un milagro, pero no lo es. La ciencia ha conseguido lo que hasta ahora era imposible, hacer caminar a personas parapléjicas. Un equipo de neurólogos del Instituto Federal Suizo de Tecnología ha liderado este proyecto. Todavía necesitamos conocer más datos, aplicar la mayor número de pacientes. Los primeros en recibir el tratamiento han sido tres pacientes con lesiones medulares causadas por accidentes de tráfico. Se han puesto en pie gracias a una compleja intervención quirúrgica. Sobre una médula ya dañada. En ella se implantan 16 electrodos que emiten impulsos eléctricos sincronizados. El objetivo va más allá de dar unos pasos. Puedan adquirir una cierta independencia de la marcha, que esta marcha sea útil. Podrán también nadar e incluso montar en bicicleta. Eso sí, todo a su tiempo, porque después de años en una silla de ruedas... Necesitan un intenso tratamiento de rehabilitación. Cuanto más entrenamiento realicen, mejores y más rápidos serán los resultados.